No hay mejor escenario para celebrar la Feria Municipal del Libro que la Plaza Mayor de Salamanca. Este año se celebra su 40 edición. En nombre de la Villa de Alba de Tormes quiero transmitir el agradecimiento porque con esta publicación de las obras completas de José Sánchez Rojas se ha hecho realidad una espinita que teníamos clavada en la misma Corporación Municipal desde 1932. Con lo cual agradecimiento a la excelentísima Diputación de Salamanca y a los autores Jesús María García y a Gerardo Nieto por esta recopilación. Gracias. José Sánchez Rojas fue un escritor y periodista nacido en Alba de Tormes. Colaborador de diarios y revistas como El Adelanto de Salamanca, La Vanguardia o El ABC, entre otros. Amigo de un amuno, ensalzó a Salamanca como ciudad y a toda su provincia, como demuestran sus artículos, y luchó por mantener su dignidad como periodista, falleciendo en su querida tierra, Salamanca. Bueno, la presentación de este primer tomo de las obras completas de José Sánchez Rojas, escritor albense y por tanto salmantino, lo hacemos en la Feria del Libro de Salamanca, del Municipal de Salamanca, porque él era salmantino, no solamente era salmantino, sino que también fue un difusor de toda Salamanca, tanto Alba de Tormes como la capital de Salamanca, donde estudió, y también toda la provincia. Y no solamente de eso, sino también de Castilla. Fue un cantor de Castilla durante toda su vida y en sus artículos de estas obras completas lo podemos ver. Hoy conseguimos, por fin, que con la ayuda del Ayuntamiento de Alba de Tormes y la Diputación Provincial, pues ese trabajo sordo que hasta ahora veníamos realizando, pues salga a la luz y por fin, 90 años después, se den a conocer la totalidad de la producción literaria y periodística de este excelente escritor que, en cierto modo, ha pasado un poco desapercibido en los últimos años. La Cuadragésima Feria Municipal del Libro de Salamanca se desarrolla desde el día 7 al 15 de mayo de 2022, en la Plaza Mayor, con presentaciones de libros, exposiciones, conferencias, conciertos, teatro, títeres y actividades con colegios. En la Feria también encontramos un espacio de literatura infantil y juvenil para que los niños y niñas se inicien en el mundo de la lectura. ¿Qué es el discreción que acaba usted de comprar? Pues el libro de una amiga. Mira, para hacerle publicidad, si quieres, mira. Tus ojos sostienen el vuelo del pájaro. El embez de las hojas. El embez de las hojas me habla más del amor que su dorso. Cuando el viento levanta su lado más íntimo, el que carece de mí. Es un poemario que nace de esa reclamación que creo, debo hacer, porque así lo siento, una reclamación con un vínculo que existe, real, de los hombres con la naturaleza y con el resto de seres naturales. Soy salmantina. Sí, he vivido fuera de Salamanca más de 20 años y hace muy poquito que estoy aquí, de nuevo en mi tierra. Me llamaba mucho volver y, por supuesto, entonces, la manera con la que me ha acogido Salamanca es para mí todo un regalo. Y tuve la suerte, además, de que en este viaje, en esta presentación también a la Diputación de Salamanca, conté con un apoyo maravilloso, que fue el de Asunción Escribano, que me acompaña en el prólogo. Y, bueno, pues desde el principio ha sido todo un intercambio, un diálogo con Diputación muy fluido y muy enriquecedor para los lectores. Ojalá este libro conmueva a cada uno de los lectores que me acompañan. Vamos a hacer el stand de Diputación de Salamanca para ver qué publicaciones sobre la provincia se han realizado este año. Pues es de agradecer que consigan generar una actitud de los poetas y los escritores salmantinos favorable hacia la ciudad, que consigamos todos estar un poquito aquí reunidos. En la página web del Área de Cultura podemos descubrir el extensísimo catálogo que la Diputación de Salamanca lleva a cabo. Y hasta aquí el reportaje de hoy. Dale al me gusta y comparte, para que Cultura con Arte llegue a cuanta más gente mejor. Y sigue siempre... Cultura con Arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!